Melo, cisa, cisa, estamos melo, sí, 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 cisa Estamos melo, cisa, cisa, estamos melo, sí, 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 cisa Bien, 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 melo Donde bailamos el sabor se siente entero Los negros nacemos que te sueltes el pelo La otra cosa que pone baila el mundo entero Sabes que yo quiero que danzando toque el suelo Así se vuelve el aguacero, me he visto bien Melos Pégateme morena moviendo tu trasero Que tus movimientos me hacen sentir bien Melos Bien Melos, bien Melos, bien Melos Son pata, loqui, rey, chica y record bien Melos Bien Melos, bien Melos, bien Melos Bien Melos, bien Melos, bien Melos Bien Melos, bien Melos, bien Melos No importa lo que digan, estamos bien Melos